¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lograr que ustedes tuvieran esa motivación para ser emprendedores jóvenes? Bueno, sí te dejan como una espinita de que si ellos pudieron, ¿por qué tú no lo has de poder? Así que te dejan ganas de echarle ganas y de poder hacer algo. Bueno, como les había comentado, pues el querer es poder, si tú te planeas algo desde el principio, pues lo puedes lograr y pues ya vimos algunas historias, cómo empiezan desde abajo y terminan siendo unas grandes empresas. Más que nada esto sirve para abrirnos un poco más de ojos, ¿no? Y saber realmente que es difícil, pero no imposible y que si nos proponemos igualmente lo podemos llevar a cabo, ¿no? Y todo está en nuestro esfuerzo y todo está en nuestro esfuerzo y en nuestras ganas. ¿Y cuál fue la ponencia o el stand que más les gustó? No sabía decirle, son varios. El más importante es que podemos ser alguien, una persona emprendedora, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Bueno, pues para mí el del paraíso de la pizza, porque ya que nos narró toda su historia y pues vimos como diferentes etapas de su vida, que no solo ya crear una empresa ya es de un día para otro, sino que van pasando por diferentes problemas para poder llegar a hacer algo. Bueno, también al igual. Bueno, yo concuerdo con mi compañero ya que posteriormente, como comentaba, sí, más que nada nos plantea cómo es desde un principio, los problemas que surgen, el proceso ciertamente que se lleva para poder hacer una empresa emprendedora más que nada, ¿no? Y pues sí, es la que más me llamó. Bueno, amigos de Radioteca, seguimos aquí cubriendo el Congreso Mundo Emprendedor 2013 y nos encontramos con uno de los ponentes y de los participadores en este congreso. ¿Tu nombre? Fernando Ruiz. Adi Hernández. Bueno, ¿nos puede comentar un poco sobre esta vivencia de este congreso y sobre todo lo que ustedes vinieron a darles de motivación a estos chicos? Bueno, este en mi caso es mi tercer congreso con ellos. Las experiencias siempre son diferentes. Me encanta ver a la gente que está interesada en lo que habla. Y bueno, realmente participamos acá para alentar a todos los chicos a emprender. Entonces, ya, yo creo que ya se acabó el mundo de los empleados. Entonces, hubo una frase que me marcó mucho en una película que vi. Que los estudiantes de Harvard no estudian para conseguir un trabajo, estudian para inventarse un trabajo. Entonces, yo es lo que quiero transmitir a la gente. Que estudie, pero para inventarse un trabajo. No estudie por un papel para conseguir un trabajo. Entonces, realmente lo que aprendes es aplicarlo a crear un trabajo. Me parece que es una iniciativa bastante buena este tipo de eventos. Bueno, el congreso fue una iniciativa muy buena porque realmente muchos de los chicos no están bien orientados acerca, más que nada, de los futuros. Muchos de los que vinieron son reparatorianos que tal vez están por salir y a veces también están interesados sobre cosas que quieren hacer, que no encuentran tal vez el empujoncito que necesitan bien para hacer las cosas. Me parece bastante padre y para mí también, como lo dijo, como lo dijo él, es súper padre el hecho de que ellos también participen y están interesados en las cosas que tú estés diciendo. ¿Y les podrían como indicar un poco a nuestra audiencia de el por qué ustedes están aquí, el por qué ustedes son un ejemplo para estos chicos? ¿Cuál fue lo que te hizo venir? Bueno, ¿el por qué te están reconociendo? Bueno, a mí no me gusta verme como un ejemplo. Yo solo soy un chavo que hace lo que quiere y consigue lo que cree que es correcto. Entonces, nosotros venimos con este grupo porque queremos alentar a los chavos a que sigan lo que ellos quieren, a lo que les apasiona. Porque cuando tú haces algo que te apasiona, no necesitas alguien que te diga que es un trabajo. Cuando es algo que te apasiona, fácilmente consigues, bueno, consigues tener éxito. Sí, pero no está de más decir que tú tienes una empresa de sushi, ¿no? A ver, pláticanos un poco de esta empresa. Bueno, es una pequeña empresa. Producimos, es un restaurante en el cual la gente va y tiene un concepto diferente. No es el clásico restaurante de sushi que llega un mesero, escoges un sabor de un rollo y te lo traen en 20 minutos. Queremos romper con todo este protocolo. Entonces, no hay meseros, es fast food y lo que a mí me, yo lo que yo detesto es comer una misma cosa. Entonces, yo me canso muy rápido y se me ocurrió esta idea de que la gente pueda escoger una charola con los sabores que ellos quieran. Entonces, abrimos hace un año una sucursal cerca de la UAP y ahorita queremos abrir otra cerca de la UPAER. Muy bien. Y no nada más en este congreso hubo empresarios, sino también hubo artistas como tú. ¿Podrías explicarles un poco cuál es tu género dentro de la música? Bueno, yo soy, me dedico a la música clásica. No puedo decir que me dedico a un solo género porque si dices que te dedicas a una sola cosa, pues estás muerto. Tienes que hacer de todo, ¿no? Pero para mí es padre venir a este tipo de eventos que no son especializados solamente en músicas. Compartir un poco de mis vivencias y de la forma que puede ser aplicado a la vida. Como él lo dice, no me gusta hacer también como referencia de un ejemplo, sino es como tal vez consejos que pueden tomar ciertas cosas como para su propia vida. Y eso para mí es muy padre. Bueno, ¿algún mensaje que quieran darles a la audiencia que no puedo venir a este congreso? Bueno, creo que es importante destacar que un emprendedor no es un empresario. Un emprendedor es una persona que se alienta a seguir su sueño y hacer lo que él disfruta. Es como mi amigo, él es un gran emprendedor, es un artista. Entonces a mí me hubiera gustado tener el coraje también de seguir un camino diferente al de ganar dinero. También el seguir un camino que te lleve a hacer lo que realmente te gusta, creo que requiere mucho valor. Entonces mi mensaje es que no tengan miedo, que sigan lo que ellos creen que es luchar. Yo creo que sería que no dejen de luchar, que se sacrifiquen cuando se tengan que sacrificar y pues seguir constantes en la práctica, lo que hagan, pero dedicados. La dedicación es importante. Amigos, seguimos aquí en el Congreso Unemprendedor 2013, ahora con uno de sus organizadores. Entonces, ¿cómo viste la respuesta de la gente, bueno, de los chavos que vinieron al Congreso? No, pues genial. La verdad es que es de los lugares donde el público ha sido más abierto a la información empresarial. Es difícil que se adapten rápido o que no se vayan porque el Congreso es un poco largo. Y sí, sí pasó el fenómeno de que se fueron algunos. Pero a pesar de eso, los chavos súper abiertos, súper motivados y la verdad estamos muy contentos y lo vamos a repetir el otro año. Ah, bueno, eso es justamente lo que te iba a preguntar, que si vuelven a hacer este Congreso aquí en Tecamachalco. Claro, a nosotros nos gustaría hacerlo más veces, ¿no? Pero ya tenemos otras fechas. Entonces, lo más seguro es regresamos el otro año. No por eso nos vamos. Traemos simuladores de negocio en cash flow, traemos conferencias aisladas para menos gente. Son eventos más chicos, pero el evento estelar, por supuesto que sí regresamos. Nos gustó mucho Tecamachalco. A parte del municipio, la gente y los chavos en particular, que se abrieron a este proyecto. Entonces, ¿qué otros proyectos siguen? Como dices, lo mencionaste también durante la conferencia para que nuestros espectadores sepan y puedan dónde buscarlos para tener esta información. Claro, si quieren toda la agenda de social business para Tecamachalco, pueden entrar a la página de internet que es www.socialbusiness.mx. Ahí están números de teléfono, Facebook, contactos y ahí es donde estamos publicando los eventos que van a venir. Ahorita te puedo adelantar básicamente. En dos semanas regresamos a pagar unos premios que dimos y a dar un curso de simulador de negocios de cash flow, que es basado en el libro de Robert Kiyosaki y enseñamos a los chavos a hacer negocios divirtiéndose. Entonces, lo traemos, ya dimos seis. También si quieren checar para pagarlo, pueden entrar empresarios. El chiste es que ellos entren. También traemos después de esas dos semanas una conferencia de un ponente aislado que lo más probable es que sea en el CECITE. Entonces, ahí vamos a traer esa conferencia y son los eventos que tengo ahorita. Pero si quieren, bien a detalle en la página de internet. Muy bien. ¿Y qué mensaje le podrías dar a los chavos que no pudieron venir a este congreso? Claro que, pues primero que qué lástima, no nos hubiera encantado tenerlos a todos. Pero que finalmente que la información empresarial está en todos lados, ¿no? Que si llegan a saber de este evento o les llegan a contar cómo estuvo, que ellos se informen por internet, que ellos sigan en este camino de emprender, que no necesariamente tuvieron que venir acá para volverse empresarios, ¿no? Que esperamos tenerlos en próximos eventos, que esperamos vengan el otro año y que por la situación que haya sido que no hayan podido venir, bueno, pues que disipen sus dudas, que vean que es un proyecto loable, que es un proyecto bien organizado, que es un proyecto bien hecho y que les va a funcionar mucho en sus vidas.